Van a tener un equipo docente que los va a acompañar. Podemos hablar mucho de mística, hay alguien que definió muy bien, ya lo conocen, lo pueden buscar, pero sobre todo han visto y han desarrollado un trabajo que me parece muy... creo que jamás han hecho un trabajo así, digamos, que te toque tanto en la fibra. Y la pregunta que les dejo picando es si la organización o las organizaciones donde ustedes participan se preguntan si tiene mística, porque si no tiene mística, tarde o temprano esa organización no tiene mucho futuro. Si no la tienen, traten de que la tengan, sobre todo si están en puestos de liderazgo, si la están por perder, traten de mantenerla. La mística sostiene las organizaciones. Es algo tremendo, es parte de la cultura, digamos, ¿no? Y bueno, voy a hacer un pequeño cierre, pero antes los vamos a despedir con un aplauso. Ahora voy a hacer un pequeño cierre de esta actividad, pero voy a hacer un breve comentario sobre lo que vamos a hacer, porque como la hora avanza, siempre tenemos el cuatrimveste de invierno, la hora nos corre, que este es este. Todavía no estamos en invierno, pero el horario ya... Entonces, vamos a hacer una foto primero, tal vez podamos hacerla con todos juntos, y después hacemos marketing solo y dirección solo, como quieran organizarla. Hacemos primero... Sí, hacemos... Esperen, todavía no vamos a hacer la foto, pero el orden va a ser todos juntos, así que estamos bien. Después se corren los chicos de dirección, queda marketing solo, y después dirección solo. Vamos a estar acá, y después que terminamos, vamos a ir al mural, es algo simbólico que quiero comentar un minuto. Todo lo ubica en el mural y en la biblioteca, me parece extraordinario. Y en un año de los 50 años, después del mural, vamos a terminar con otra foto, en cuenta económica. Es una actividad más larga que la habitual, que normalmente terminaba acá. Los 50 años de la universidad, expresados en el mural, y los 50 años de económicas, me parece que lo merecen. Es lo menos que podemos dar, Carlos, a esta universidad que nos dio tanto. Dejar pegado... Y esa foto es histórica, no la podemos hacer de vuelta. Bueno, ese va a ser el orden. Bueno, para despedirme, uno dice, escuchan lo que uno dice, la verdad, están cansados. Yo digo que si no escucharon nada de lo que dije yo, no me tengo por qué enojar, porque es obvio. Ahora, he visto todos los trabajos y todo, pero voy a cerrar con algo, digamos que voy a citar a alguien que me citó a mí, pero no por ser algo que referencia, porque dije, vale la pena hacer esto. Porque la persona que me citó, si mal no recuerdo, no sé dónde lo vio, tiene que ser de un video, porque no estuvo en el anfiteatro. Y yo no sé de tanto que digo, si eso lo dije en el anfiteatro, creo que lo dije en el anfiteatro, o fue en el cuatrimestre que se desarrolló, o los cuatrimestres que lo desarrollamos en forma online. Vos, Victoria, pusiste una cita mía, si querés decirlo, o te acordás lo que era, la última, bueno, pusiste que la mística Lomas son ustedes y los chicos de los cuatrimestres anteriores y los anteriores, así cerraste tu trabajo. Y bueno, eso es lo que yo tengo para decir, la mística está en nosotros. El día que nosotros no hacemos esto, tres, cuatro, cinco, no cuatrimestres, que no hacemos lo que hacemos todos los días, en diez años, la mística no es un logo, una hermosa instalación, la mística está en la gente, por eso hay que hacer estas cosas. Entonces, si están en las organizaciones, traten de alimentar esa mística todos los días, porque algún día se pierde. Y después, después, empezás a perder mercado, después empezás a tener problemas económicos financieros. La causa central es que no tenés mística, no tenés ese fuego sagrado, eso que es muy difícil de explicar, pero que te saca de las crisis. Y siempre vas a tener un año con problemas. Yo les dejo como un trabajo práctico final. ¿Cómo explicarían, no me lo van a responder, ¿cómo explicarían esto en sus casas? Es muy difícil explicarlo, porque es muy difícil explicar la mística. La mística hay que vivirla. Un aplauso para todos. Bueno, vamos a la foto. Yo quiero un lugarcito. ¿Dónde me hacen un lugar? ¿Acá? ¿Acá? No, pero a ver, no, no. Acá sentado. Por ejemplo, estos parados. El primero, sentado. Segundo parado, parado y el otro parado. Pero el primero, sentados, es mejor. Ustedes parados acá, y lo demás, más parado. Y el primero que puede parar es ahí arriba, más arriba. Una, 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 una más. Ahí. Ahí también, también tenemos tres ideas. ¿Se aventó? Pero vengan ustedes también. Es como uno solo, el que saca cosas. No pasa que no tenemos nada, che. ¿Querés, vengan? Ese no es posible. No es para nada de quedar. ¿Querés todos? No sé que vayas y cállense. Después venís vos, Chau. Es acá sí, también, la mayoría, ¿eh? Porque si no, vas a ir. Algunos de marketing, enfocás, por favor. Por favor. ¿Pero sacaste varias? Sí. Bueno, ahora Hernán, venís vos, dale. Agarres, sacaron las banderas. No, que se vea la bandera. ¡Entré la bandera, entréla! No, 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 no. Nos tiramos primero, la guardia exterior. No, dame la bandera que la ponemos acá. Pará, pará, que vos sos del ciclón, porque yo quiero la agarrar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si hay una hacia arriba, tenganla hacia arriba, pero... Ah, la pongo acá, la pongo acá. No, 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 no.